Vamos a ver las pirámides de Ototihuacán y nos vamos con nuestro amigo Francisco que está ahí esperándonos. Ver una pirámide es como algo que se hace una vez en la vida y si tienes suerte. Oye, que a esas se puede subir, el año pasado no se podía. Nos vamos a parar aquí a ver cómo están los tacos de guiso. Nunca han probado los tacos de guiso, ¿no? Ostras, pidazo tacos, tía. Te va a encantar, Izan, de verdad. Me tiene miedo. ¿Está bueno? Yo también tengo uno de esos. Muy buenas, familia. Te equivocaste tú, ¿eh? Último día en México. Pero no me recuerdes. ¿Estás triste? Sí, mucho. ¿Te lo has pasado bien? Muchísimo. ¿Te quieres ir? No. Pues no te vayas. Yo me lo he pasado muy bien y tenemos una escucha para volver el año que viene. ¡Ay, qué bonita la camiseta! ¿Dónde nos vamos hoy, chicos? A las pirámides. Vamos a ver las pirámides de Ototihuacán y nos vamos con nuestro amigo Francisco que está ahí esperándonos. Vamos a recoger también a Forever y Carmen, si también no nos puede acompañar. No, porque es mucha traya. Se va a quedar descansando en casita. Pues vamos a hacer... ¡Nos vamos! ¡Qué guapo! Nunca había visto uno de tan cerca. ¿Un qué? Un telesférico. ¿Cómo se llama aquí? ¿Cablebus? ¿Cablebus? ¿Sabes más raro? Mira, 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 mira. Qué guapo tú. Une toda la periferia de Ciudad de México con Ciudad de México. Ahí tú te subes y es como ir en coche. Miren. ¿Qué crees? ¿Quieres subir algún día? ¿Un día? Esa es la pedaña que le subimos. ¿Qué te vio? No, imagínate ahí. Pero mirad la pintura. No, miradle la cara. ¿No es el Dr. Simi? Es el Dr. Simi. Yo no lo vi. Mira, míralo. Fíjate. ¿Cómo es el Dr. Simi? Los ojos, la barba. ¿Pero dónde? Las casas. Las casas en la montaña. ¡Hostia! Míralo. ¿En serio? Míralo. Mira, mira, míralas. ¿Qué es el Dr. Simi? Yo digo que no lo ven. No, no lo ven. Ese vehículo todo el rato nos ha ido persiguiendo y no me da buena espina, ¿eh? ¿Qué mirada, bobo? Anda, anda para allá, bobo. Estoy aquí en familia pagando los tickets. He comprado cinco adultos y dos coches. Voy a invitarles encima que vienen conmigo, pobrecitos. Hemos venido con Francisco y ese coche peligroso nos ha estado persiguiendo. Familia, ya hemos aparcado. Ahí está el parking. Dejamos ahí los cochecitos. Tenemos los boletos. Para el que le interese el precio por persona son 90 pesitos. El automóvil paga 50 pesitos. Y, obviamente, si eres mexicano, pero eres tercera edad, estudiante, etcétera, creo que es gratis. Y los domingos también es gratis. O sea que vamos para allá. Esta información vale millones. Bueno, familia, ya hemos pasado la caseta. Aquí te verifican todos los QRs que estén bien. Tenemos como unas casetitas aquí en las que venden un montón de cositas para que te lleves de recuerdo. Vamos a ir al baño y empezamos. Tengo unas ganas de que mis sobrinos vean las pirámides por primera vez. Porque esto para nosotros es súper impactante. O sea, ver una pirámide es como algo que se hace una vez en la vida y si tienes suerte. Y aquí lo tenéis en la ciudad. O sea, que es un verdadero privilegio. Bueno, vamos a entrar, familia, en la parte principal. Aquí tenemos que hacer una parada. Hoy, Cognus será vuestro guía. No tengo ni pajonera idea de historia, pero un poquito os puedo comentar. Aquí lo primero que pone, ¿qué es? Ciudad prehispánica. No, pero es patrimonio de la humanidad. O sea, que estamos en una ciudad que es patrimonio de la humanidad por la UNESCO. Creo que eso también lo habéis visto en el centro, en el Zócalo, ¿os acordáis? Sí. Que había en el Templo Mayor una inscripción. Pues es igual que esta. Vais a verlo por todo México. México es historia y lo demuestra con estas certificaciones. Están por todos los lados. Ciudad prehispánica. ¿Cómo se llama? Teotihuacán. Muy bien. Así que estáis en Teotihuacán. Teotihuacán, cuando ya vienen los mexicas, o sea, los aztecas aquí, y fundan la ciudad de México, Tenochtitlán y todo eso, ellos ya se lo encuentran como nosotros. ¡Qué peor, qué peor! Y se hacen las mismas preguntas que nosotros nos vamos a hacer ahora cuando entremos. ¿Quién vivía aquí? No se sabe. ¿Qué idioma hablaban? No se sabe. ¿Por qué hacían lo que hacían? Se saben algunas cosas. Hay algunas teorías. Pero las mismas preguntas que nos hacemos nosotros hace cientos de años, cuando vinieron, esta ciudad ya estaba abandonada. ¿Por qué se fueron? No se sabe. Pero vamos a empezar. ¿No les parece eso, curioso? Las pirámides grandes, grandes, van a estar para allá. Pero primero vamos para allá. En Teotihuacán el idioma es muy importante. Porque finalmente, a tanto alcanzamos a comprender esta cosmogonía. A tanto alcanzamos a comprender esta cosmovisión. Y más difícil, más complicado, cuando lo queremos hacer en otro idioma. Dicen los investigadores que el último de los idiomas que se habló en estas tierras de altiplano central o cuenca del Valle de México, náhuatl. Este idioma sigue vivo. El último, pero no el primero. En Teotihuacán no sabemos qué idioma hablaban, ¿verdad? Dicen los investigadores que Teotihuacán fue uno de los primeros. Y uno de los más grandes de todos los centros de arte, de ciencia, de filosofía, de espiritualidad que existieron en la Mesoamérica durante la época prehispánica. Por ser uno de los más antiguos, por esa sencilla razón se desconoce la identidad de esta gente. Dicen las crónicas que cuando los grupos náhuatl llegaron del norte al Valle de México, todo esto ya estaba cubierto de vegetación. Y que para estos grupos náhuatl acá, todo el sí fue un gran enigma descubrir este lugar. O sea que cuando llegaron los... bueno, eran... Siete grupos náhuatl. Porque son lo mismo, ¿no? Realmente. Los aztecas tienen tres nombres. Son aztecas, son mexica y son tenocheca. Pero es el último, el séptimo grupo en llegar a la cuenca del Valle de México. Los primeros en llegar a esas tierras fueron los Acólua. Tepanecas, Tlahuicas, Chochimilcas, Chalcas, Tlaxcaltecas y Aztecas. Siete grupos náhuatl. Y cuando llegan aquí entonces, les estás comentando a mis sobrinos que los encuentran todo tapado. Sí, señor. Como si fuese... Como si fuese esa montaña de ahí. Sí, señor. O sea, todo lo que estáis viendo ahora, realmente Nerea era como esa montaña de ahí tapada. O sea, que probablemente, muchas miniterros que veamos por aquí, puede que sean... Pareciera que son monumentos, pero... Que están debajo. Son montañas naturales. Entonces, para estos grupos nahuas, sí fue un gran misterio descubrir este lugar. Para estos grupos nahuatlácatl, sí fue un gran enigma descubrir este lugar. Porque pensaron, entre otras cosas, que no había sido construido por la mano del hombre. Pensaron que bien se había formado a través de fenómenos cósmicos, sobrenaturales o divinos. Y que por esas cuestiones, le llamaron Teotihuacán. En el idioma nahuatl, Teotihuacán quiere decir lugar entre quienes tienen lo divino. Lugar entre quienes están cerca de lo divino. Recomendamos visitar el Zócalo de la Ciudad de México. Lo que quedó de México, Tenochtitlán. La capital mexica, la capital tenosca, la capital azteca. Una de las metrópolis más grandes y más antiguas de toda la Mesoamérica. Es con un kilómetro y medio a la derecha que lo han excavado. Y la misma distancia, un kilómetro y medio, a la izquierda. La más grande, por ejemplo. La que hoy se conoce como del Sol, construida con relación a los 365 días, a las 5 horas, 48 minutos, 49 segundos. El tiempo que tarda la tiene que ir a cortar. La que hoy se conoce como de la Luna, allá, alineada con la estrella solar, alineada con la estrella del norte. Tendremos tiempo, chicos, de verla ahora cuando vayamos muy de cerca. Pero vaya, lo que ha dicho Paco es que esto es un porcentaje de la ciudad muy pequeño respecto a la gran ciudad que era Teotihuacán en el pasado. Esos son los dos puntos de referencia que tenían los teotihuacanos para ubicarse en el tiempo, en el espacio y en el movimiento. Y eso hace miles de años y tú a hoy en día ni te ubicas todavía. No. ¿Eh? Si no, con Google no. Teotihuacanos estaban aquí hace unos 2.000, hace unos 3.000 años, probablemente hace más. Toda el área urbana, toda la ciudad, calculan que 20 kilómetros cuadrados aproximadamente, estaban recubiertos de mezcla como la que se ve por aquí. Se conoce como estupo. Es una mezcla de cal, arena y agua. Y finalmente todo estaba pintado. Existen evidencias de que los pisos eran de color blanco. Los muros de un fondo de color rojo, que por eso también se conocía como la ciudad roja. Sobre esos fondos de color rojo pintaron, representaron una gran cantidad de formas, motivos, de símbolos. Lo que nos está queriendo comentar es que lo que estáis viendo aquí es lo que había detrás. Detrás. La estructura, la pirámide, no era en piedra, era en un estuco como un yeso así tan bonito y pintado. O sea que no sabemos realmente bien, bien, bien como eran. Pero bueno, por algunos restos que sí que quedan podemos ver que estaba pintado de rojo y de esos colores. O sea, imaginaos ahora todo esto como era antes. Desde los más pequeños como así hasta los más grandes tenían en la parte superior una como casa. Como casa. Los arqueólogos le llaman templo o templete. Desaparecieron. Lo único que quedó, lo único que vemos son las bases o los basamentos que sostenían los templos. Vale chicos, hemos empezado por uno de los más fuertes que es la pirámide que está actuando. Tienes que vais a ver un montón de cabezas, de serpientes. Pero piedra, caratán. Ay babosa, me asustas, burra. Tú eres consciente que aquí antes solo podían caminar la élite de la civilización, que eran sobre todo religiosos y demás. O sea, esto aquí no vivía la gente común. Esta era la ciudad de las... Claro. Bueno, los restos estaban expulsados. Vamos a subir por ahí, venga. Todo esto está diseñado por los mejores ingenieros de la época a unos niveles que, como te han dicho, las pirámides están alineadas con estrellas, marcan el calendario. Y aquí hay unos ecos de resonancia que, no sé si lo escuchas, simulan ciertas cosas. Oye, que a esa se puede subir, el año pasado no se podía. Por primera vez voy a subir. No se podía, estaba cerrada. Por COVID, porque el COVID sube hasta ahí arriba, me han dicho. Aunque no hay escaleras. Gracias, Nerea, no lo habíamos visto. ¿Qué me has preguntado hace un momentito? Antes ahí íbamos subiendo, que si creíamos que si hacia abajo... Había más pirámides. Algo, ¿no? Sí. Pues aquí te están comentando que excavaron como 14 metros hacia abajo y encontraron un túnel. Y el túnel llevaba exactamente hasta el centro de la pirámide de Quetzalcóatl. La cantidad de cosas que nos quedará por descubrir aquí. Un túnel que hicieron los tetehuacanos en el Tepetate con incrustaciones de pirita. Y según este estudio, este túnel hace alusión al cosmos. Están los investigadores, que la de Quetzalcóatl, más bien la que van a subir, la estructura dosada. Esta de aquí. Si dicen los investigadores que fue construida unos 400 o 500 años después que aquella. Eso quiere decir que por un buen tiempo, ese edificio estaba expuesto a la plaza de carácter público. Producto de cambios ideológicos en la clase gobernante. Esa gente construyó la que van a subir en frente de la principal. De ese modo lo taparon, de ese modo lo ocultaron. Tenían formas de ocultar, la verdad. Una es haciéndolo así y otra es construyendo una sobre otra, engulléndola, ¿verdad? ¿Y eso lo hacía el mismo gobernante o era una competición entre gobernantes? En plan de, a mí me mide más que a ti. Así que tú has hecho esta, yo te la hago más grande. En este caso, así fue. Estupiendo esta. Para terminar con los conceptos ideológicos que tenía esa gente. De esos símbolos. Y quedó solo el 10%, el 90% completamente destruido. Esto quiere decir que tenía seis cuerpos superpuestos. Estaba representado por el lado norte, por el lado sur, como se ve la fachada principal. Y en la parte superior, allá, su teo calle. Chicos, lo que estamos viendo ahí, las cabezas estas que son una serpiente, ¿las veis ahí? Ese es Quetzalcóatl. Así se conoce para los aztecas o mexicas. ¿Para los mayas, cómo era? Kukulcán. Kukulcán. Ahora estamos en tierra azteca. Cuando vayáis al sur de México, será Kukulcán. Este es el símbolo relacionado con la energía serpiente. Se conoce comúnmente como greca escalonada. Se refiere a la dualidad divina, como un hombre y una mujer. A la dualidad cósmica, como el día y la noche. El cerca y el junto. Dice este concepto que el día y la noche están cerca y junto. La vida y la muerte están cerca y junto. El principio y el fin están cerca y junto. Pero a lo que se refiere, básicamente, esta greca escalonada es a esa energía serpentina que existe entre el ruido y el silencio. Una energía serpentina que existe entre la vida y la muerte. Una energía serpentina de todos los colores, como los colores del prisma solar y de ninguno, que existe entre el amor y el miedo. Una energía serpentina que existe entre este concepto de dualidad. Se refiere a esa energía serpentina donde se juntan los enemigos, donde se dividen los contrarios. El matrimonio. Es un concepto. Por si acaso, tú. Por si acaso, tú más. Es broma, broma. La vida divina. El cerca y el junto. Dador de la existencia. Oye, hemos elegido al mejor guía, Paco. Cuando vengáis aquí. Quetzalí es precioso, preciosa. Quetzalí, coa, serpiente y atl, agua. Literalmente, Quetzalcóatl quiere decir preciosa serpiente de agua. Hay quienes lo conocen como preciosa serpiente de la vida o simplemente serpiente emplumada. Emplumada. Lo que sí es una verdadera realidad, según este encanto, Quetzalcóatl es símbolo del movimiento ondulante, símbolo de la energía serpentina. Entonces elegí bien, ¿no? No sabe ni lo que se escribió ahí. ¿No? ¿Por qué? Porque está teniendo un profundo sentido de responsabilidad. Porque si le preguntan, ¿qué es Quetzalcóatl? Quetzalcóatl es una serpiente de cascabel que tiene fauce de jaguar. Esta serpiente de cascabel que tiene fauce de jaguar está representada con plumas brillantes. Finalmente, esos tres animales bordados de elementos marinos. En esta cosmovisión, el jaguar es el fuego, la serpiente de cascabel a tierra, los elementos marinos el agua y las plumas el viento. Y antes de que suban, dicen quienes saben que en Mesoamérica, particularmente en Tiotihuacán, solo veneraron el fuego, la tierra, el agua y el viento bajo sus diferentes manifestaciones, advocaciones, atributos y tutelas. ¿Por qué estos cuatro elementos condujeron a los venerables y dignos antepasados, a los caracteres divinos? A ver, han hablado de la dualidad del amor. Un besito, ¿no? ¿Os está gustando? Sí, muchísimo. Tiene mucha historia. He querido contratar el guía para que no os perdieseis la esencia, porque no es solo ver unas pirámides, es también conocer un poco todo lo que había aquí. Es un mundo increíble. Lo siente, ¿eh? Que el Pacito lo siente. No, pero México, todo, todo, todo tiene historia. Es historia, claro. En todo. Es historia. Hasta la comida. Antes de que se llamase México, porque lo que estamos conociendo hoy no era México, era muchísimo antes de México. Esto aquí en España no hay, ¿no? No. Yo sí que he ido de excursión a no sé dónde. Que era, es que no sé cómo se llama. Que eso que tú también has ido, ¿qué? De los omosapings y todo eso. Ah, en las cavernas y tal. Son las cavernas. Lo único que he visto yo de España. Pero están también muy bien. Eso es otro tipo de historia, más antigua. Sí, más antigua que esta. Sí, es más antigua. Las personas, los que vivían en las cavernas y todo esto, en Atapuerca y todo eso, más antiguo que esto todavía. Bueno, vamos a una de las partes más divertidas, subir la pirámide. Por primera vez, porque antes con el COVID no pudimos hacerlo. Y aquí no se podía subir. Vas a subir, eres afortunada, ¿eh? A ver si llego. Igual no llego. Vamos, venga. Con cuidadito, ¿eh? Vamos para arriba, chicos. Por eso no podía venir Carmencita hoy con la... Cuidado, ¿eh? Sí, sí, sí. A ver si te caes, por favor, la cámara. Cuidado, es grabado, ¿eh? Sí, la protegeré con mi vida. La guisa ha preocupado tanto por mí. Es imponente. Parece que no, pero ya se ve súper alto. Mira, gírate y verás. No, me voy a girar que me de misión. O sea, uy, 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 uy. Wow. Falta poco. Falta poco. Breve, breve. Qué diversa. Miren todo lo que hemos subido, ¿eh? O sea, se ve súper imponente. Y gracias a haber subido, vamos a poder ver esta pirámide mucho más cerca. Oh. Wow. Wow. ¿Qué te parece, Nerea? Espectacular. Es una de las partes más bonitas del Teotihuacán por cómo se conservan las deidades, sobre todo. Ahí estás viendo a Quetzalcóatl. ¿Es ese? Claro, es la serpiente emplumada. ¿Ves? Está todo el rato, todo el rato, todo el rato. Qué guay. Muy guapo, en verdad, ¿eh? Porque es un pedazo de diseño, ¿eh? Y no sé si ves por ahí la serpiente. Con la cara, ¿veis ahí? O sea, sí, 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 sí que es cierto. Justo ahí, mira ahí, pam, 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 y la cara. Sí. Es verdad. Y está por todos los lados, lo vais a ver. Se lo curraron bastante. Miren nomás. Madre del amor hermoso. ¿Cómo se ve? Familia, no me maten por todos los datos que dé mal, ¿eh? Porque ya no me acuerdo de la mayoría de cosas. Pero bueno, lo que se trata es de pasarlo bien. Ayer dormimos poquísimo de ahí nuestra cara, porque fue mi cumpleaños. Tenéis imágenes por aquí. Hoy por ser ya de tu santo, te las cantamos a ti. ¿Quién se tributa a la bimbomba? A Dios, a la va, a la bimbomba. Cris, Cris, rah, rah, rah. Y luego fue la pedida de mano de estos dos loquitos que se han hecho la pedida de mano en México, en Bellas Artes. Y fue una verdadera locura. ¡Que viva el estadio! Así como un estadio, ¿eh? Algún partido de fútbol, ¿eh? Algún evento que hagan ahí. Parece tan hardcore que tapen una. Recuerda que no se veían así, ¿eh? Que esto está todo al desnudo, pero que no eran así. Tú no veías eso. Estaba todo lucido. Recto, pintado, brillante. Este más caro, hará caramba. Son mucho. Miles de años. Tú acuérdate que los edificios de tu ciudad, cuando pasan 50 años, están que se caen. Pues mira, esto han pasado miles. No 50 años, han pasado miles de años. ¿Y lo harían con marro? ¿Para juntarlo o como lo harían? Hacían su especie de cemento raro, creo. Vamos a bajar a la parte más baja que permiten bajar ahora. Antes ni siquiera podíamos estar aquí, así que somos unos verdaderos privilegiados. Porque cuando yo vine con Carmen en dos ocasiones, esto estaba cerrado. Miren qué cerca estamos. De los dioses de la antigüedad. ¿Viste, Nerea, lo avanzados que eran para su época? ¿No te parece increíble que esto se pudiese hacer hace miles de años? Mira, tenían hasta wifi ahí arriba ya. ¿Lo ves ahí? Digo, no me parece que este chico sea muy listo. Con el móvil piedra, ¿eh? El iPhone piedra. El Nokia, ¿eh? El Nokia, ¿eh? El primer iPhone de la historia. Miren, ¿eh? Ahí tenían el wifi ya y todo. Yo creo que sea lo mejor que el tuyo. ¿Qué compañía es esa? Era Telcel ya, ¿eh? Nos despedimos de mi amigo Quetzalcóatl y nos vamos a seguir. Uno de los lugares más especiales de todo Teotihuacán acaba de abrir y es este. Y lo hemos visto ahora con mis sobrinos. Has tenido suerte, ¿eh, Pequé? Aquí no se podía entrar antes. Te lo prometo, ¿eh? ¿Qué venía yo? ¡Ah! Al delfín no le tocó, ¿no? Al delfín, pobrecito, no le tocó nada porque no se podía hacer nada aquí. No, 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 no. Lo veías desde lejos y con vallas. O a lo mejor ya no la abren nunca. Las de Palenque nunca más las abrieron. Las de Palenque, que tengo un blog por el canal, son espectaculares. ¿Estás llegado a ir al gimnasio, eh? Sí, estoy perdiendo fondo. Venga, va. Primero que llegue cinco taquitos. Oye, bajar por aquí. ¿Quieres que te ayude, Nere? ¿Qué? Nerea, yo creo que lo más seguro es bajar rodando. Ese señor baja mejor que yo. Carmen bajó así, ¿eh? De unas pirámides que fuimos. Claro, pues baja así, baja. En Oaxaca. Las de Monte Albán. Carmen, las de Monte Albán las bajó así. Así, sentaditos y con el culito. No voy a hacer tanto esto, me tiro con el... ¿Qué? Con esto de basura y te tira. No le veo fallas a tu lógica, ¿eh? ¿A qué no? Tan, 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 tan... Es que está alto, eh familia, miren. ¡Wow! para escuchar la acústica hay que guardar el silencio para comprobar que hasta lo que no se dice se escucha y lo que no se hace se sabe de la orientación sin sistema de megafonía por eso digo que la tecnología aquí era diferente pero era o sea eran unos avanzados en todos los estilos y los aplausos ahora mismo por ejemplo cuando se suben que esperamos escuchar porque yo una vez vine y me contaron que había ciertas resonancias que parecían aves o parecían animales no me fui a monte albán y pasaba lo mismo no he podido ir pero en muchos lugares como este pasa exactamente lo mismo acústica hecha a propósito en la zona maya en la parte superior hasta mero arriba que tenían sus propios conciertos también le hemos probado un sombrerito es directo de oaxaca oye te el sol desde aquí se ven pequeñitas pero es que no sois lo conscientes de lo lejos que estamos vais a andar más de lo que creéis porque ahora van a empezar subidas bajadas subidas bajadas escaleras escaleras para arriba escaleras para abajo escaleras para arriba escaleras para arriba me ha quedado claro me ha quedado claro en un principio eran las más pequeñas wow si finalmente son las más grandes pero en un principio eran las más pequeñas y fueron excavando ¿verdad? y se que cada cinco años construían una sobre otra disculpen la comparación tiene la forma de una cebolla comentábamos que del año 2000 al 2005 hicieron 11 tulenes en la de la luna y descubrieron 7 pequeñas pirámides de la luna Pequé no te asustes con lo de cebolla se refiere a que hay muchas capas hay una dentro de otra no saben a cebolla tampoco le va a chumar estamos caminando no os asustéis por lo que os voy a decir por la calzada de los muertos la pirámide de la luna está orientada hacia el norte hacia la estrella del norte de la osa mayor que se llama y se conocía antiguamente como la zona hacia la que era osea que si vas hacia allí hacia esa pirámide vas hacia el norte vas hacia la zona de los muertos yo soy un muerto ahora mismo ya estás cansada nerea si acabamos de empezar es que las escaleritas matan eh sabes lo que te está matando realmente obviamente tu tienes cuerpo de atleta osea tu haces deporte y estás preparada para eso pero lo que no estás preparada es para estar a tanta altitud es que estás a 2000 metros tu vives a la altura de la playa 2000 metros es como estar en una montaña super alta todo el rato claro por eso muchos deportistas hay veces que vienen a hacer sus preparaciones a Ciudad de México para aclimatarse a un ambiente adverso y luego para cuando bajen sentarse osea siempre dice que hacer el delicioso bien pequeño luego cuando llegues al territorio de la playa serás una magia intentaremos esta noche esta placa se ve cuando excavaron la de la luna en 1968 encontraron una orientación como dice aquí de 15 grados 25 minutos en 1968 pero ahora ya son 17 grados dicen los arcaastrónomos que cuando construyeron la de la sol y la de la luna el polo magnético y el polo astronómico estaban alineados y desde que construyeron esas pirámides hasta estos días el polo magnético de la tierra ya se movió más de 17 grados en otras palabras existen cambios de polaridad magnética de la tierra entonces esos son los dos puntos de referencia que tienen para ubicarse en el tiempo este era un manantial ahora funciona como un sistema de drenaje que vergüenza, que vergüenza Cris a mi también me da vergüenza vergüenza y pena no solo vergüenza, que tristeza que tristeza cuando los tatihuacanos estaban aquí hubo como 100 manantiales y este era uno de ellos que usaron los tatihuacanos como sistema de riego y sistema de navegación estos son normales en los tiempos más remotos en los tiempos más antiguos gente que llegó por el pan gente que desembarcó por la Florida gente que cruzó las grandes aguas en grandes navidades dice este fraile que esta gente venía buscando la tierra prometida venían buscando el tronco de Adán y Eva así dice que venían buscando un lugar en donde sus torres casi llegaban a la luna así dice metafóricamente que venían buscando un lugar en donde sus torres casi llegaban a la luna lo extraordinario de esta versión es cuando dice que si este lugar en donde sus torres casi llegaban a la luna si no fue construido por la mano del único y absoluto Dios verdadero entonces debió arder en lo más profundo de las llamas del infierno por la idolatría por la adoración de los falsos dioses y los sacrificios que ha sido conservamos en la memoria esta versión porque hay quienes como los que nacimos aquí quienes crecimos aquí quienes estamos aquí y no sabemos ni tenemos una idea de lo que es de lo que significa de lo que quiere decir un bendito lugar justo en este aquí hay dos serpientes de fuego se conoce como Xiucoatl la cara de una de ellas el tocado estrellas el cuerpo y las flamas Xiucoatl serpiente de fuego dice este estudio que una de estas Xiucoatl representa a los Enzonuiznaua a las 400 estrellas del sur y la otra a los Enzonmishkoa a las 400 estrellas del norte y que los Enzonuiznaua y los Enzonmishkoa conforman como un águila y del pico del águila es donde viene la energía serpentina y hacia donde va entonces según una versión allá en Alaska en Estados Unidos y en Canadá venimos del pico del águila madre mía el escudo que tenemos en la bandera que es un águila y una serpiente ese tiene un trasfondo pero el águila no solo esta devorando la serpiente la esta escupiendo la esta se la esta tragando y vomitando entonces venimos de Ometeo somos Ometeo y vamos hacia Ometeo Nerea cuéntanos cómo está tu estado del físico actualmente necesito oxígeno de verdad tu yo no sabía que tenía tan poco fondo eh muy mal por mi parte pero aguanta aguanta ¿y tu Ethan? yo estoy de maravilla me voy a comer el cigarro pero estoy prohibido muy bien el macho también soy cubieta tú cigarrito desayuno continental cigarrito a coca-cola y una caquita por la mañana y despejado igual es el embarazo se va arrastrando ya pero bueno esta juventud dice mi sobrino menos mal que está cerrado aunque se arrastra es increíble chicos lo tenéis justo a vuestras espaldas amigos francisco se despide de nosotros quiero que en los comentarios le deis las gracias lo hemos pasado muy bien contigo sabes muchísimo de historia demasiado creo yo así que cuando vengáis lo busquéis por aquí el beneficio que nosotros adquirimos es para beneficios de la comunidad que vaya bien amigo pues familia ha sido fortuito lo de francisco estaba en la entrada habíamos entrado y digo yo bueno me defiendo yo con los datos que sé pero después pero he cruzado le he preguntado a la tarifa me ha dicho que costaba 600 pesos he dado los 600 pesitos y nos ha acompañado con un montón de datos que no sólo le van a servir a mis sobrinos para saber que hay mucho más en la historia si rascas un poquito sino también para vosotros porque hemos pasado súper bien todos así que por los comentarios a francisco darle las gracias hombre llega el momento llega el momento me dice izan ojalá hubiésemos podido subir vamos para arriba tan 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 por fin llegamos chicos miren familia para mí la de la luna es preciosa increíble miren qué patio aquí hacen un espectáculo de luces o hacían y ahora en el vídeo de hoy vais a ver todos los regalitos que me hicieron más los que le hicieron a ellos primer regalo uno de los más especiales este se lo regalaron no sé si a jaytan o a nerea o a los dos